Voy a cantar un corrido entonado en una hoja Ahora les voy a contar la historia de Paco Rojas Este guasolotitán Tierra que no olvidarás De muy pequeño empezó a trabajar con su padre De su infancia no gozó porque muy pobre creció Y con todos sus hermanos Esa pobreza vivió El transcurso de los años Paco se fue a la frontera En la frontera del norte Ahí conoció unos amigos Y ahí empezó a llevar gente A los Estados Unidos El tiempo siguió corriendo Más no fueron conociendo Era hombre de palabra Y a nadie le ha fallado Todos los que ha llevado También ya lo han comprobado Si trabaja de Coyote Se necesita valor Y conocer las veredas Y trabajar con honor El desierto es traicionero Hay que tenerle temor Y ahí le voy a un saludo especialmente Para la familia Rojas Hasta Guasolotitán, Oaxaca Cuando regresa a su pueblo La familia está reunida Recordando a su padre Que con ellos ya no está Siguiendo el buen ejemplo Mi su querido papá Tiene amigos donde quiera Porque sabe respetar La envidia no la conoce Porque sabe trabajar Que en todita la región No tendrás que recordar Cuando llegan las cantinas Con respeto al cantinero Sirva cerveza señor A toditos mis amigos Esta noche brindaremos Todo el que venga conmigo Ya con esta y me despido Aire dejo este recuerdo El que sabe trabajar No anda reclamando herencia Aquí termina el corrido De Paco Rojas Valencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!